Noticias que te inspiran. Noticias positivas. Información que te motiva. Optimismo inteligente. Tenemos acá en nuestra mesa compartiendo a Sabina Zafora, que es gerente de Asuntos Corporativos de Natura. Natura no hace falta presentarla, un montón de veces hablamos de esta marca, de cosméticas brasilera, que tiene una particularidad y es que ha abrazado hace mucho la sustentabilidad como filosofía de empresa. Queremos con Sabina hablar de la línea Ecos que ha cumplido 10 años. Sabina, defininos, ¿qué es la línea Ecos que cambió, que incorporó? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos o buenas tardes. Bueno, la línea Ecos es la línea que ejemplifica bien lo que Natura quiere de la cosmética. Empezó en el 2000 con un contexto en el cual estaba la Carta de la Tierra, el Tratado de Tokio, o sea, varias situaciones a nivel mundial donde se empezó a ver otra manera de hacer negocios, digamos. Entonces empezamos a crecer a lo largo de estos 10 años donde trabajamos con comunidades, con extracción de manera sustentable y fuimos introduciendo vegetalizaciones de fórmula, alcohol orgánico en nuestros perfumes, utilizando repuestos en toda la línea para tener un impacto ambiental. Y estos forman los tres pilares de Ecos. Sí, en realidad los tres pilares de Ecos tiene que ver con la biodiversidad, con, digamos, valorizar la cultura y lo social del medio ambiente, de la tradición de la tierra. Tiene que ver con lo sustentable, o sea, con hacer un comercio a largo plazo, valorizando también la extracción, o sea, que las comunidades crezcan también a medida que crece también Natura. Entonces, desde lo sensorial, desde lo conceptual de cada uno de los productos, trae el concepto de estos pueblos, sobre para qué lo usaban, por ejemplo, el maracuyá, para qué usaban ellos la pitanga, o sea, para qué usaban ellos... Entonces, eso es el concepto que nosotros lo llevamos a la cosmética, ¿sí? Lo actualizamos. Y eso forma parte también de la biodiversidad que ustedes rescatan. Totalmente, sí, la biodiversidad, sí. ¿Cómo llegan ustedes a contactarse con la biodiversidad y descubrirla? Nosotros tenemos un equipo de innovación muy grande en Brasil, compuesto desde sociólogos hasta antropólogos, que hacen un estudio de los diferentes pueblos. Trabajamos con la etnobotánica, que es una ciencia que estudia las plantas en relación a las comunidades y en relación antiguas y actuales. Entonces, a través de esto es donde llevamos a las distintas comunidades. Las comunidades están desarrolladas en este momento desde grupos de extractivistas hasta grupos de cooperativas que viven de la extracción de estos activos. Actualmente trabajamos con 26 comunidades en todo Brasil y las comunidades trabajan varios... Cuando digo activos, significa la materia prima, ¿sí? Entonces, cada comunidad trabaja varias materias primas, porque como para que esta extracción sea sustentable, tiene que ser en un momento determinado, o sea, yo no puedo extraer todo el año un activo porque no es sustentable. Entonces, trabajan con diferentes activos y las desarrollamos. O sea, hay una fuerte inversión también para que cada vez sea mayor sustentable el trabajo de estas comunidades. Seguimos en Facebook y Twitter. Conectate desde www.noticiaspositivas.org